La visita del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier traerá futuras inversiones a Guadalajara, anticipó el presidente municipal tapatío, Pablo Lemus Navarro. Y es que dijo, el interés alemán se enfoca en ciencia, innovación y tecnología, y en movilidad sustentable y sistemas de transporte no motorizado. Tuve la oportunidad de presentarle al presidente alemán cómo se habían comprado, por ejemplo, algunas bicicletas eléctricas de carga. Le presenté los modelos de las patrullas eléctricas para el centro histórico, que esas fueron financiadas con recurso municipal, principalmente en energía solar y energía eólica. Sobre que el día de su visita los vendedores ambulantes de Plaza Tapatía y sus alrededores vendieron sus productos en otra zona, dijo, fue por protocolo de seguridad internacional. El servicio secreto alemán, para poder caminar el centro histórico, pidió ciertas medidas de seguridad que nosotros cumplimos, pero son requerimientos de seguridad internacionales de acuerdo a un jefe de Estado. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.